Saludos amigos, bienvenidos a su sección favorita, Agenda Dale Pal Play. Yo soy Nipolanco, contenta de compartir con todos ustedes desde el Estadio Quisqueya, Juan Marichal. Hoy, partidazo de pelota a pesar de que está lloviendo aquí. Partidazo que será importante tanto para el conjunto azul como para los leones del escogido, donde entonces los tigres llevarán al montículo a Jerry Georgians y los leones llevarán a Nick Additon. Hoy los dos equipos estarán, quienes están luchando por un puesto en la clasificación para la siguiente ronda, pues vamos a ver qué tal hoy, así que hoy tienen que venir al play a apoyar a su equipo. Hablando de los tigres del I6, Rafael Félix Santana estuvo conversando con el gerente general de los tigres del I6, Junior Novoa. Adelante. Gracias muchachos, vamos a hablar ahora en breve con Junior Novoa, gerente general del equipo azul, que nos va a dar su opinión al respecto sobre lo que está pasando con el I6 y la clasificación. El I6 está un poquito apretado en cuanto a la clasificación. Hoy con el escogido, que es un máximo rival, ¿qué puede decirnos al respecto de eso? Mira, que estamos en una situación, bueno, estamos en el quinto lugar, pero no es una situación tan difícil, cuando apenas, no solamente de la clasificación nos encontramos a juego y medio, faltando 11, o sea que todavía tenemos todo el chance, sino que también estamos a unos tres partidos y medio, a tres partidos de la primera posición. Lo que yo creo que nosotros tenemos que hacer es comenzar a jugar un béisbol más consistente, comenzar a ganar nuevamente, ganar varios partidos consecutivos y olvidarnos también, a lo mejor, de cómo son las combinaciones de victorias y derrotas con los demás equipos. Yo lo que creo que nosotros tenemos que tener una meta de X cantidad de partidos, ganarlo para la clasificación. Erick Aibar está entrenando con el equipo, ¿cuándo podría entrar al juego y cuál sería su rol en el equipo? Erick, que bueno, sería jugar todos los días, va a jugar en el infil, junto con Alcántara, con Sergio. Estamos tratando de ver, o sea, seguro va a entrar el viernes y vamos a ver si pudiera entrar un poco antes. Todo a ver cómo se siente, pero tiene ya par de días practicando, está aquí ahora mismo con nosotros y es una buena noticia porque nos va a fortalecer en uno de los que han sido nuestros grandes puntos débiles de este año, que es la defensa. Entonces, aparte de Erick Aibar, ¿qué otra integración hay pendiente para el ESEE? No, hasta ahora mismo son los que nosotros vemos más rápido. Si tenemos que hacer alguno que otro movimiento, pues lo vamos a hacer, pero yo creo que nosotros tenemos el equipo que puede competir y que puede ganar y que puede clasificar. Ya depende de nosotros, cuando estemos dentro de las dos rayas, jugar una pelota agresiva, consistente y ganar la mayor cantidad de juegos. Ya por último, hay una confusión en los fanáticos en cuanto a la fecha del fin de semana que estaban para Juego de Estrella. ¿Qué pasará en esas fechas? No, no, no. Lo que está pautado en el calendario es que el sábado, domingo y lunes son días libres y el último partido de esta semana es el viernes. Estas fueron las palabras de Junior Novoa, gerente general del equipo azul para Pío Deportes. Bien, muchísimas gracias Rafa por esa interesante entrevista. Hoy, carterera llena aquí en la Liga Dominicana de Béisbol, donde los gigantes del Sibao estarán visitando a los Toros del Este en el Estadio Francisco Michelli y las estrellas orientales estarán viajando al Estadio Sibao Valle de la Muerte, casa de las Águilas Sibaeñas. Vamos a ver las posiciones de esta liga, donde las estrellas se están dominando en primer lugar con 22 y 17, las Águilas Sibaeñas 21 y 17 a medio partido de la primera posición, los gigantes del Sibao con 21 y 18 a uno de la primera posición, los leones han escogido 20 y 20 a dos y medio de la primera posición, los tigres, quienes hoy tratarán de lograr su victoria y poder ponerse a medio partido de los leones y de la cuarta posición, están con un récord de 18 y 21 a cuatro de la primera posición y los toros celeste con 15 y 24 a siete de la primera posición. Bien señores, en el estado de Quisqueya ahora mismo está lloviendo, las zonas están puestas y los tigres salieron a practicar, pero tuvieron que regresar al Clubhouse por el tema de la lluvia, así que vamos a ver qué pasa en el transcurso de las horas, a ver si la lluvia puede entonces permitir que hoy se juegue en el estado de Quisqueya. Paso con ustedes los estudios muchachos.